La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha sancionado a Telefónica con seis millones de euros por incumplir compromisos adquiridos y aceptados por la operadora tras la adquisición de DTS en 2015, ha informado el organismo. Estos compromisos, con una vigencia inicial hasta abril de 2020, fueron objeto de prórroga por parte de la CNMC en julio de 2020 por un periodo adicional de tres años. Recientemente la Audiencia Nacional, mediante sentencia de 8 de febrero de 2023, validó la decisión de la CNMC de prorrogar estos compromisos. La autorización de la operación de concentración entre Telefónica y DTS quedó condicionada al cumplimiento de estos compromisos propuestos por la operadora y aprobados por la Comisión el 22 de abril de 2015. Para este organismo, el incumplimiento de lo establecido en los compromisos de la fusión supone una infracción muy grave y por ello impone a Telefónica una multa de seis millones de euros.